¿Por qué todos fallan? Fíjate bien, encuentra 8 palabras, pero 3 están escondidas. Check it out. ¡Suscríbete al canal! A regar otro jardín, a robar de otro cielo, la estrella que te ofrecí. Hoy me dices que te vas, y te marchas con mi luz. Con mi rosa, con mi estrella, yo me quedo con su cruz. ¿A dónde vas, mujer? No sé, ¿a qué vas a hacer? No puedes comprender, que solo yo, que solo yo, te sé querer. ¿A dónde vas, mujer? No sé, ¿qué vas a hacer?